hola como están bien y bueno como era el título o la miniatura les voy a enseñar a conseguir una espada pirata ninja ok una espada muy fácil de conseguir lo único que tienen que hacer es venir a este punto del mapa al sureste de roach y en una de estas islas la que tiene una forma de dedo no sé van a encontrar el cuando se acercan van a encontrar el chingulo del barquito que está junto a estos actores lo único que hay que hacer es aceptar si nos va a salir con el E-B o el E-1 para recoger el arma ok ahí vamos a encontrar un esqueleto viejo y ahora ya se nos habrá actualizado el compendio lo único que va a partir de aquí es que no les va a subir el progreso la verdad y así es como se ve el arma y como pueden ver pero bueno así más o menos se puede utilizar esta arma se puede dar varios usos no me la he probado en los planes y me imagino utilizando la que imagina la que imagina la que vi la caña normal en serio pero bueno lo que aquí es un buen juego pero bueno lo que aquí es un buen juego pero si es un buen juego lo pueden probar y ahora aquí les dejo las pruebas y ahora aquí les dejo las pruebas voy a mostrar otra cosa que no se dio clara ah, es el problema y yo muy claramente pero bueno que me voy a ir hacia donde llega uno a ver a ver te hay un poco bueno aquí les muestro que estoy bien en el capítulo 2 para que vean que no hay un no hay que llegar a x punto de la historia para poder recogerla solamente a partir del capítulo 2 que es donde ya pueden ir libremente por el mapa excepto por Blackwater Ahí van, ahí voy Bueno, miren, ahí está uno Vamos a probar el arma También en la espalda puede hacer Bueno, yo hago toda la partida Pero me estaba buscando la Había testigos, así que no voy a poder guardar Bueno, lo puedo usar Así, de la manera para atacar con la espalda Bueno, yo simplemente lo hice para Detener al testigo este Pero de por fin ¡Oh, Dios mío! ¡Alguien, por favor, me ayuda! ¡Hey, no tan rápido! ¡Help! 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 Pero ahí Vamos a ver Recuerda la partida El olor de maquillaje Parte 2 Sube Ah, ya, subió Pero bueno, ahí está Aquí lo dejo Muchas gracias por ver No olvides suscribirte Con la campanita Para que sepas Cuando subo un nuevo truco Nos vemos en la próxima Arturito, quítate eso Gracias Pero bueno, nos vemos en la próxima ¡Chao! Ciudad ¡A counts! ¡Haj grog передowo! ¡Gracias! ¿Gracias!